¿Qué es la venta de la empresa? Antes estábamos hablando de las relaciones del área, del ayuntamiento como inquilino, respecto a Madrid, Espacios y Congresos como casero. Ahora el propietario, el casero, si me permiten esta expresión, va a ser esta nueva sociedad. El objeto de la pregunta es el mismo. Ha habido una serie de deficiencias, ha habido una serie de desperfectos que incluso han tenido incidencia e impacto no solamente en la seguridad y en las condiciones normales de trabajo de los empleados públicos, sino que han provocado la interrupción del servicio público, la necesidad de que los trabajadores se fuesen a su casa, los expedientes, los tendederos, como hemos visto, y otras situaciones un poco rocambolescas. Pero el fondo de la cuestión es, y matizaremos más en nuestro segundo turno una vez que oigamos estas primeras explicaciones, si al casero, al antiguo, pero ahora ya al nuevo, ¿qué le vamos a exigir en cuanto a obligaciones de conservación de este edificio? Pero es más, y avanzo ya a algo para que se me pueda contestar adecuadamente, ¿hablamos de conservación del propietario o hablamos de saneamiento del vendedor? Porque el edificio está como está, nada más. A nuestro casero, sea el que sea, en cada momento, le exigiremos las oportunas responsabilidades sobre el mantenimiento, conservación y mejora del edificio. Sería largo remontarnos a determinados antecedentes que afectan al edificio Apot. Solamente remontándonos al 2009, pues bueno, tenemos la consulta urbanística que informó desfavorablemente en el año 2009 sobre medidas de seguridad, la escalera y demás, las diferentes vicisitudes, la instrucción 2-2012 que permitió la fragmentación, digamos, para recibir por fases. Finalmente, la licencia de primera ocupación y funcionamiento del 13 de marzo, que de alguna manera contradice lo que podríamos llamar la doctrina madrizarena, en este caso sí que tenemos una licencia específica de primera ocupación y funcionamiento, sería muy largo. Lo que nos interesa, en este sentido, es que, en vista de lo que está pasando con el edificio Apot, parece difícil no hacer el chiste fácil de que nos hemos ido de Guatemala a Guatepeor. No se entiende verdaderamente cómo se vacía el 25 de marzo el edificio de la calle Guatemala, se hacen obras de adaptación por 3 millones de euros, hay un acta de recepción diciendo que todo está perfecto, que todo es una maravilla, y a renglón seguido tenemos toda esta serie de desperfectos. Al mismo tiempo, tenemos que el contrato de mantenimiento integral tampoco está en vigor, al mismo tiempo se produce la venta, está Madrid, Espacios y Congresos, está el nuevo propietario. Mientras tanto, que es una cuestión no menor, el edificio de Guatemala permanece cerrado, con riesgo de que pueda haber ocupaciones ilegales. No sabemos si esto va a dar lugar a gastos en seguridad. Gracias, señor presidente. En definitiva, queremos poner de manifiesto con esta pregunta, al margen de conocer que nos alegra que el área asigirá responsabilidades, esto nos alegra saberlo, queremos poner de manifiesto que esta operación, desde luego, ha sido un fallo de gestión clamoroso y que, desde luego, los trabajadores que allí prestan sus servicios no están nada contentos.